200 tunos procedentes de diferentes partes del territorio nacional llegarán a Burgos para participar en el 33º Certamen Nacional de Tunas de Magisterio, que tendrá lugar este fin de semana en la capital burgalesa. Este evento coincide con el 30º aniversario de la Tuna de Magisterio de Burgos, organizadora del certamen y una de las dos tunas existentes en la ciudad. El objetivo de este tipo de eventos es dar a conocer estas agrupaciones y la labor social y cultural que realizan, transmitiendo sus valores más característicos, como la hermandad, la amistad y el compañerismo. Así lo ha explicado Rubén López, de la Tuna de Magisterio de Burgos, quien ha destacado que se trata de una tradición autóctona de nuestro país que es necesario mantener y conservar. Este certamen es el más antiguo de España y en esta edición participarán ocho tunas procedentes de Vitoria, Cáceres, Sevilla o Santander, entre otras. En total congregarán a más de 200 tunos que llenarán de notas musicales las calles de la ciudad y el Teatro Clunia, donde se celebrará el certamen. En total se entregarán 14 premios en los que se valorará el mejor solista, la mejor instrumentación o la mejor canción original. Celebramos el 33º Certamen Nacional de Tuna de Magisterio, es el circuito más antiguo que se celebra en España, es la tercera ocasión en la que la ciudad de Burgos lo acoge. El primero fue en el año 95, el segundo fue en el año 2009 y el tercero va a ser este año, este fin de semana. Vienen todas las tunas de magisterio de diferentes lugares, vamos a congregar en total de 200 personas, 200 tunos y se va a optar a un total de 14 premios. Se premian, bueno, pues disciplinas tan distintas pues como el mejor solista, mejor instrumentación, mejor canción original, primero, segundo y tercer premio, baile de pandereta, baile de bandera, en fin, un poco pues todas las disciplinas que escenográficamente la tuna abarca. Tras unos años difíciles en los que se temía por la continuidad de las tunas, ahora se está viviendo un periodo de renovación y estas congregaciones están creciendo gracias a los relevos generacionales. Precisamente la tuna de magisterio de Burgos es una de las que más está creciendo en toda Castilla y León, en comparación con sus homólogas en Ávila y Salamanca, que no podrán asistir al certamen por falta de participantes. Rubén López también ha puesto el acento en las nuevas tunas femeninas que se están constituyendo en los últimos años, unas 12 en todo el territorio nacional, aunque es una cantidad ínfima si se compara con las 400 tunas masculinas que existen en toda España. El certamen comenzará el viernes con la recepción de las autoridades y un concurso de rondas a las reinas mayores de la ciudad en el balcón del ayuntamiento a las 9 de la noche. El sábado las tunas universitarias recorrerán las calles del casco histórico de la ciudad y por la tarde tendrá lugar el certamen nacional a las 6 y media de la tarde en el Teatro Clunia.